Tengo un cuento mágico. En este cuento, las manzanas no son manzanas, ni los zapatos zapatos. El cuento se titula... ¡Oh! Y os lo voy a contar. Había una... ¡Oh! Una mano. Pero... ¡Oh! No es una mano. Es... ¡El cocodrilo Cirilo! No conoce más que el nido. ¡Oh! Y cuando bosteza impaciente, enseña todos los dientes. ¡Ay! Si pudiera tomar el té en casa de unos parientes. La taza de té del cocodrilo Cirilo. Pero... ¡Oh! ¡Oh! No es una taza de té. Es... Un barco petrolero. ¡Qué triste es un navegar! La sirena no le quiere. Y el pez espada le hiere. ¡Oh! ¡Oh! Un pez. ¡Oh! ¡Oh! No es un pez. Es... ¡El pato Carlitos! Cabeza de Choguerito. Solo se calla si le tapan el pico. ¡Oh! ¡Oh! La pinza del pato Carlitos. Pero... ¡Oh! 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 No es una pinza. Es... La trucha enriqueta. La trucha enriqueta. Nunca está repleta. Quiere comer una manzana de reineta. ¡Oh! ¡Oh! La manzana de la trucha enriqueta. ¡Oh! ¡Oh! No es una manzana. Es... Crispín el saltarín. Con su red, caza insectos. Y si no hay... Zapatos. O zuecos. ¡Ah! ¡El zapato de Crispín! Pero... ¡Oh! ¡Oh! No es un zapato. Es... ¡Ah! ¡El dragón Ramón! Con su pezuña, a la luna asustó. ¡Shh! ¡Shh! La luna no tiene una. La jardinera, con flores frescas, le hará una para que duerma. Pero... No es una luna. Es... ¡Ah! ¡Culebrita medidora! Mide uno, mide dos, mide cuatro... Y un montón. Y hasta mide medidora, la paleta de ping-pong. ¡Oh! La paleta de medidora. ¡Oh! ¡Oh! No es una paleta. Es... ¡Un avión! Un avión... Un avión. Me dióun... Un avión, que pasó por mi balcón y fumando en pipa me dijo adiós. ¡Oh! a la pipa del avión. ¡Oh, oh! No es una pipa. Es mi gatita atigrada con cepillo y agua se lava. Pero esto ni es un cepillo ni es agua. Es carpanto al elefanto cansada de caminar con una caja se quiere tapar. Lo intenta y lo intenta pero ¡oh, vaya caja! ¡Oh, oh! No, es una caja. Es mi caballo, vaya. Trotando sin trabas me trae una cala. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¿Será una cala? ¡Oh, oh! No es una cala. Es... ¡El cocodrilo Cirilo! Por fin llegó a casa de los parientes y como es muy educado lleva flores entre los dientes. ¡Adiós, cocodrilo Cirilo! ¡Adiós! Colorín, colorado. ¡Oh! Este cuento se ha acabado. ¡Suscríbete! ¡Hanbaar! 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 ¡Han offers! ¡Chantar!